Hoy en la fiesta swing vamos a practicar la estupenda rutina de baile, Trunky Doom. Vamos a hacerlo despacio y con cuentas. Síganos. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, y, tres, cinco, siete, y, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cinco, siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cinco, siete, un, dos, tres, cinco, siete, un, dos, tres, cinco, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7 y 2, 3, 5, 7 y 3, 2, 3, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 7 y 1, 2, 3, 5, 2, 3 y 1, 2, 3, 5, 3 y en el 4. ¡Gracias!